Director de campaña del Partido Nuevo Progresista, a quien le ha tocado el segundo turno. Muy bien, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Cuénteme, ¿por qué usted piensa que realmente la situación de Carlos no es como se está planteando? Mira, primero que todo tenemos que admirar a Carlos por su superación y por todo lo que representa. Pero yo creo que es vergonzoso escuchar al liderato del Partido Popular decir una mentira encima de otra mentira y encima de otra mentira. Y yo sé que Irving, mi amigo, no ha tenido una buena semana esta semana. Pero ciertamente ese acto de desesperación, de decirte todas estas cosas que no son ciertas y de utilizar a Carlos para mentirle al país, me parece que es bien delicado y bien sensitivo. Lo primero es que Carlos, quien fue candidato a asambleísta del Partido Popular en CIDRA en el 2008, también lo es en el 2012. No es que sea un funcionario, un militante, es un aspirante formal. El partido lo conoce, todo el mundo lo conoce. Y Carlos recibe primero que todo del gobierno de Pedro Rosselló la rehabilitación que le permitió estudiar su maestría. Luego de eso no pasó nada con él. El Partido Popular no se acordó de él. Pero en agosto del 2008, después de la veda electoral, entonces le extienden un contrato transitorio. Si hubiesen pensado en Carlos, le hubiesen dado una plaza regular de empleo antes de verano del 2008, para la cual él cualificaba. Pero no lo hicieron. Le dieron un contrato transitorio que vencía en febrero del 2009. ¿Y por qué te digo eso? Porque los documentos que Irving Facio no te enseña, selectivamente, es la hoja que acompaña el contrato que se le extiende a este distinguido puertorriqueño, que claramente te muestra aquí la fecha de comienzo y la fecha de terminación. Lo dice con claridad. Esto dice Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El nombre del empleado es Carlos A. Cruz Rivera. Tiene asistente administrativo escolar. El salario, que son 1.362 dólares. Ubicación en SIDRA y el nombramiento transitorio hasta el 20 de febrero del 2009. Correcto. No tan solo te dice... Fecha de efectividad hasta el 29 de agosto del 2008. Correcto. No tan solo hay una fecha cierta. Por aquello de sacar del medio de la controversia de quién dice la verdad. Y no estoy hablando de Carlos Cruz. Estoy hablando del Partido Popular, que es quien ha inventado toda esta novela. No conforme con eso. Otra carta que mi amigo Irving no te enseña, es la carta que le envían en el trámite del joven Carlos Cruz. Cuando el 14 de mayo, antes de la carta que te enseñan de sesantía de la ley 7, que en este caso no aplica, es la carta donde le dicen claramente que ese era un contrato que ya había concluido a febrero. Y te reafirma el documento que te enseñé anteriormente. Este contrato, esta carta dice que el señor Cruz hace sus funciones el 20 de febrero del 2009. ¿Y se envía cuándo? Y se envía el 14 de mayo del 2009. O sea, antes de la carta que te enseñan de la ley 7. Solamente para dejar claro el planteamiento de que esto no se trata de ley 7. Sí hubo unos despidos en la ley 7. Claro, pero esto no se trata de eso. Esta controversia de lo que se trata es que el Partido Popular quiere fabricarle al país a base de mentiras unas percepciones para que entonces tengan una carga emocional. Y yo creo que repudiar con todo nuestro ser al hidrato PPD que está prestándose a hacer este tipo de componendas y de muestras de insensibilidad. ¿Por qué buscar entre tantas personas que no fueron 30 mil, fueron 12 mil 500 contabilizadas? Esas personas se evaluaron individualmente, sus necesidades específicas, hubo veces que se despidieron esposo y esposa. No, pero además de eso, tienes que recordar, y te lo digo ahora como abogado, que cuando tú tienes que hacer un plan de cesantía, que de nuevo, quienes te traen la crítica de las cesantías son los que quebraron a Puerto Rico y provocaron que no hubiese dinero para pagar la nómina en enero del 2009. O sea, es una gran ignoría venir hoy aquí a criticar unas cesantías cuando los que la critican son los que quebraron a Puerto Rico y dejaron cero dólares para que en enero 15 del 2009 se pudiese pagar la nómina. En esos 12 mil 500 empleados, que estamos solidarios con ellos y muchos de ellos han reconstruido su vida y ahora están mucho mejor, ciertamente tenías que ser objetivo en el proceso para que no hubiese ningún elemento de discrimen. Y mira si se hizo con objetividad que no hay un solo pleito en el Tribunal Estatal ni Federal de Puerto Rico por los despidos de la Ley 7, lo que quiere decir que se hizo de forma correcta y de forma transparente. Pero volvemos al principio y lo más importante, ¿por qué estamos hoy aquí? Porque el Partido Popular ha decidido que los votos se buscan a cualquier precio y lo busca inclusive al precio de utilizar a una persona para colocarla de frente, para engañar al país, porque toda la información que el distinguido amigo Irvin Facio te trae es información que no es cierta. Y Carlos, te concluyo diciendo, no solo se le ayudó en el 2005, el año pasado el gobierno de Luis Fortuño fue el gobierno que le dio a Carlos la aprobación de una propuesta que él pidió para él montar un negocio propio. Y que es importante saber que Carlos en el año 2010 se acogió a la incapacidad por seguro social federal, que ya él tiene un ingreso seguro del seguro social federal hace más de dos años y que eso le impide ser un empleado a tiempo completo en ningún lugar. Él solamente puede ser un empleado a tiempo parcial porque tiene ya los beneficios completos del seguro social federal y obviamente ahora va a tener de nuestro gobierno la ayuda para un negocio que él no tenía antes. Así que no se trata de criticar, se trata de hacer algo positivo por las personas que lo necesitan. Yo.